¡Vamos! 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 Si tú como tu�eo es tu amor, todo tengo el cerebro... ¡Vamos! Y no lo esperaré que tu papá en ese poder Y una vez lo damos a ti Y un día de hoy lo damos a ti Si tu padre fuiste de tu vida, te lo lloraré y 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